buenas noches marujis que ya estoy por aquí hoy he ido al aldi y tengo para que folleto de esta semana claro también tengo de la semana que viene pero ya eso ya será otro día y si os quedáis al final del vídeo pues vais a ver todo lo que he visto yo hoy en el aldi para que cotilléis que me habéis dicho por por mensajes me gusta más cuando haces el vídeo allí en el vídeo que cotillamos lo que hay pues dicho y hecho así que ahora al final del vídeo os pongo lo que he visto por aquí esta semana que tenemos pues bueno pues esto no lo había mirad y por ejemplo las mesas están de pinchar en mi barrio a lo mejor hay mucho que quiere ser paquirín no lo sé no lo sé bueno pues 129 euros que yo no he visto por aquí que más pues paleta muñecos funko que sí que he visto turrones que todavía no he probado del aldi del ides y pero esto no y aguacate bueno pasar os tengo que decir una cosa el otro día os colgué el panetone que compré cuando salió la oferta riquísimo riquísimo estaba súper bueno bueno por aquí cosas que ya están ricas pero no son tan de engordar pues boniato 149 por aquí manzanas la roja 169 el caqui a 149 el kilo y las zanahorias que sí que las he comprado también se compran cosas sanas en esta casa 79 centimos el kilo luego por aquí pues un poco de hoy tomate a 149 los aguacates o 149 pero los 420 gramos imagínate el kilo a 355 el kiwi cespri a 69 centimos la humedad la unidad carísimo y bueno por aquí pues cebollas dulces a 149 de kilos pasamos pasamos algo de carne pues también y he comprado esto es lo que voy a comer mañana chuletas de pavo al ajillo están muy ricas luego por aquí hamburguesas de estas que tienen de pollo y espinacas por aquí carne picada lubina que te sale a 367 bueno el kilo miento a 17 49 a 367 la unidad la bandeja y luego por aquí pulpo que no lo he visto pero si vais este fin de semana al líder lo tienen también de oferta 450 gramos creo que por unos 10 y algo este no le tenía en el aldi que lo he ido a mirar por aquí arreglo para caldo costillas de cerdo troceadas barra de pan y pinchos de pollo adobado esto sí que lo tenían pero no los he comprado por cierto hay a veces que si estáis un poco atentos ahí van a dejar de estas que están a punto de caducar dos tres días les faltan que lo podéis comer perfectamente y tienen descuentos buenos así que si no tenéis una paña así para comer podéis ojear luego por aquí snack de fue extra esto sale carísimo no lo siguiente te cobran el fue cuando te lo dan a 100 trocitos pequeños a 16 con 50 el kilo esto me parece una pasada vamos te sale más barato comparte la barra entera e irte partiendo la luego por aquí bacon ahumado el surimi mejillón en escabeche el paquete 3 a 190 croissant relleno de crema de cacao y avellanas natillas de vainilla la segunda unidad al 50 por ciento y los activa igual la segunda unidad al 50 por ciento es también las ofertas que las he cotilleado y luego vamos por aquí pues detergente pero sin oferta los clines a 1 29 ahora ya que enseguida empezaremos ya que viene el frío pues empezaremos a sonar a los mocos los estos de 3m el champú acondicionador a 5 52 la unidad el papel de aluminio a 1 99 y quita manchas en polvo el vanis a 4 99 el bote también tenían oferta las bolsas de basura que he comprado aquí no salen pero bueno yo os lo digo por si os interesa y luego por aquí el jamón la paleta de cebolla ibérica a 55 euros el jamón serrano de reserva a 50 euros luego por aquí más paletillas de estas así por aquí más productos de luz pasta fresca canelones con carne risotto con boletus gnocchi gourmet y queso por villano por cierto las paletillas creo que no salen en el vídeo porque las estaba poniendo la chica en como unos estantes sabes y tampoco le va a grabar ahí a la chica me ha hecho mucha gracia porque en el vídeo voy a hacer un spoiler os enseño un cepillo de dientes que tenían con luz y lo estaba así comentando en el vídeo y una señora sea lo mirándome como diciendo está con quien habla claro yo va con el casquito aquí contando mis vidas y esta señora mira mira así ha cogido el cepillo ha cogido el cepillo pero es que luego había otras dos que me estaban mirando yo no sé si es que se pensaban que le iba a quitar los juguetes que yo no iba a quitar ningún juguete pero me ha hecho gracia a la gente que había voy a tener que poner una camiseta que maruja crítico nada sígueme pero no 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 se me han quedado mirando como diciendo está loca que hace grabando o mirar luego enseñaros lo bueno por aquí los turrones mira yo seré pesada pero el otro día lo conté en el vídeo del líder tenéis que probar el de dulce de leche que gusto bueno esto no se ha probado este fin de semana voy a ver si probó otro otro turrón y yo voy contando bueno por aquí panetones de estos un montón por cierto el otro día fui con mi madre y mi madre que maneja más esto de tema de precios de turrones etcétera etcétera me ha contado que en el mercadona está muy muy barato todo el surtido este que vas cogiendo que es a cinco y pico el kilo encima que está de los más baratos que ha visto y bueno ya por aquí por la mesa está de mezclas que no he encontrado por ningún lado luces de led si ésta sí cabía 20 euros está de 8 por aquí más luces de éstas esta semana el sellito éste no me gusta demasiado por aquí la silla que ésta sí la tenía 70 euros altavoz proyector altavoces auriculares inalámbricos esto ya para un poco adolescente y los chicos a tener los mismos más pequeños esto de aquí este juego que tiene mi hijo es una chorrada más y no es de esto que poner la mano y ahora sí volando una tontería más grande que esto de aquí 45 euros micrófonos para que te calienten la cabeza lámparas de aceite más cosas por aquí los funko que se saca también así algunos que había por aquí bueno unos pocos más de juguetes este que os explico que también lo tienen mis hijos que no está mal esto que mucho más barato en el aliexpress por cierto aliexpress empieza este fin de semana con las ofertas de black friday el viernes echar un ojo porque por cada 20 euros que gastéis os descuentan cuatro en algunos productos así que está bastante bien yo ya piqué el otro día en el 11 del 11 ya os haré otro vídeo bueno por aquí microscopio algún juego más así de enventillos que no sé si tenéis los ojos un poco curiosos las alfombras para que jueguen los pequeños creyendo que son ciudades el robot y luego ya el sábado que esto pues tengo que pasarme a ver si cotillo un poco porque este chaleco me ha parecido súper mono 10 euros no me dijeron mono me ha gustado botas estas botas que ponen impermeables a ver son un poco de abuela de pueblo pero a mí esto me parece súper majo porque no te apretan por ningún lado suelen ser bastante anchas y 20 euros pues a mí me gusta paraguas 7 euros los chalecos estos 22 estos luego suelen ser muy finos no sé ya iré ojea también luego por aquí la freidora de aire no pone capacidad en litros yo la veo pequeña así a simple ojo a me parece pequeña por aquí sartenes a 30 euros más artilugios de cocina de sartenes y ollas aquí de la bandeja está 12 euros aquí cojines de navidad a 7 manteles a 6 felpudo 3 euros delantales a 5 lápiz adhesivo y pegamento pegatinas para poner en la esta en el teddy la piel otro día por un euro aquí están un poco caras 1 49 y en el lindel ajo pero también por un euro pero bueno y estas tazas pues a lo mejor me autorregalo una porque hay una que me ha parecido muy mona a ver si acercó la cámara está a simple vista parece súper chuli 3 euros me encantan las jarras y no tengo ya el armario lleno pero bueno siempre hueco para alguna más sino churri se cargará alguna en breve que ya llevamos unos meses que no se ha cargado ninguna y por aquí pues algunos adornos pero me parecen bastante caros estos así que te venden sueltos y bueno hoy por cierto os he colgado en el facebook unos del grinch por si os gusta el grinch la corona está navidad el otro día la de la campora mucho más barata está a 9 euros 22 euros el árbol este está un poco despoblado churri y doy a comprar uno al chino de 1 20 y le ha costado creo que 21 22 euros este yo le veo un poco que le faltan ramitas y luego por aquí vamos más adornos navideños plantitas que también se saca algunas y en el vídeo y por aquí pues algún producto de estos que siempre nos colocan que si las nueces los garbanzos cocidos alcachofas en tarro de cristal muffins pistachos y palmitas de hojaldre así que nada os voy a dejar que continúa el vídeo buenas tardes ya estoy por aquí por el aldi hoy toca zanahoria un kilo a 0,79 súper buena oferta aquí están las chuletas de pavo marinadas al ajillo a 329 aquí está el turrón suchar en oferta pero con los mensajes y mejor que si no se veía un poco raro que si feliz navidad te quiero el mejor pues bueno a 350 aquí tenéis los champiñones 399 el tipo de cultivo y alguna plantita por aquí también ha sido oferta aquí tienen la caja esta que pone de oferta del suchar pero claro pero en esta caja no sé la caja tampoco que sea tan bonita aquí hay más pero te cuesta 990 y allí estaba 350 el otro día me dijo mi madre que en freud tenían la segunda unidad al 50% por si alguien compra en freud volvemos al momento juguete que luego siempre me preguntáis hoy hay triángulo de escalada la tabla de equilibrio de madera las cocinitas por lo bonas que son aquí siguen todas y aquí está la tabla curva esta que está así que alguien estaba preguntando por aquí que donde lo había pues en este sí que sigue habiendo mira la silla de gaming tortita de almendra con chocolate no me digas que esta casa es mucho más mona y esa de ahí también mejor que la de suchar 469 y por aquí pues un poco más así mira para los canapés 1 99 y estás aquí hojaldres a 179 por cierto en las sillas las cestas estas del del aldi que mal van mira la más rioscas estas del otro día que no las tenían porque no las vi 10 euros son bonitas y bueno aquí ya queda mira esta cámara sale en el folleto que bueno me imagino que ya os lo habré enseñado creo que eran 50 euros me parece esta me contó una vez una madre que la vio por el aliexpress mucho más barato y que imprime igualmente bueno por aquí cositas los polos el equipo es súper bonito alfabeto de madera microscopio 20 euros y las alfombras estas para que los niños jueguen no tengas que estarte peleando con ellos de que van a coger frío 22 el helicóptero este le tiene mi hijo y es un poco caca pero bueno es de los que poner la mano sale volando a mi persona chorrada pero bueno 20 euros este igual este le venden el aliexpress y es estas bolas las tienes que ir colocando las vas moviendo hacia el color que tengas libre porque hay un sitio que tiene que estar libre ves este de aquí igual lo venden aliexpress mucho más barato 6 euros está también el cubo rubric este y por aquí un cuadricóptero ya ves tú una cosa súper importante y por aquí pizarras panel de luz bala cinco repas y ellos esto me lo regaló mi hermana a mí para mis hijos abulta un huevo parte de otro y luego tampoco te creas que están tanto montando en él pero bueno si tenéis una casa gigante pues adelante a ver los funcos que seguro que os interesa porque mucha gente que los colecciona capitán américa michael jordan el de gru esto lo suelen también tener muchas veces en el en el primar aquí cuestan 10 euros el joda bueno más o menos de niñas pues alguien pregunta pues no veo ninguna aquí un robot con este sonido pone mira packs de estos de la cura de gel de ducha crema de manos y loce corporal entre los juguetes me he encontrado este cepillo de dientes que luce no entiendo muy bien porque que hace aquí y cepillar hasta que deje de parpadear lo hará después de dos minutos anda pues mira mis hijos que enseguida dejan de cepillarse pues bueno pues ya no sabéis dos minutos hay de gatitos de pingüinos pizarra el alfabeto también la tabla esa de sensación o sensorial algo así que me dijisteis no está aquí tampoco es a la que debe de volar con aquel baby este que estaba el otro día por aquí queda alguna casa de madera la silla y mesa esta que me parece también bastante curiosa el otro día y que me equivoco hay ahí por aquí algún juguete más ahora os voy a contar una cosa gracias a que estaba grabando el vídeo una señora se me ha puesto a cotillar al lado y ha cogido uno de los cepillos la había de gustar mi explicación se lo ha llevado bueno por aquí cositas así sueltas que deben de tener aquí como en el rincón de no sé dónde dejar esto vamos para abajo por aquí ya tienen el langostino cocido de oferta que este año han dicho que va a subir muchísimo el marijo así que si ya queréis ir adelantando y por aquí lomos de bacala a 7.99 vamos a buscar más gangas croquetas caseras de jamón a 1.19 bueno dejemos lo de caseras pero bueno croquetas los jerseys orteros que sacaron el sábado bueno pues todavía queda alguno mirar este hay churri que guapo estaría con él pues mirar este este no me parece feo es más no sé más llevadero cuestan 10 euros y así que se desenfoca el de papá noel por aquí debe ser que no esté hoy mira mira el del perro el tacto no me gusta mucho pero bueno debe ser que en este barrio los chicos no se quieren vestir de navidad y a ver mira silla mariposa 15 euros no pongáis celosos que también es para las mujeres este ya no está navideño este ya es más normal el pijama también 10 euros para que puesto y a ver este era que yo quería ver bueno a ver vamos a ser vamos a decir lo que me parece el tacto no es malo porque es suave vale el del reno este pero nos da la sensación que parece más bien de un reno el de los gremlin no sé no me acaba de llamar pensaba que iba a ser otra cosa este igual este es este suavecito pero claro con mi hijo el cochino no 12 euros cuesta por ciento que éste le deja pasar este a ver este no es feo pero esto mono si es que luego te quedas en agua cuando te vas al baño por la noche bueno ya que hay otro más normal para los hombres que éste no es feo a ver es un poco fino para mi gusto muy fino mira ahí hay otro también de papá noel con esto no ha tenido mucho éxito a mí es que lo de sacarlo me falta los fines de semana me parece que ahí pinchan mirar que funda de dredón tan bonita me encanta 10 euros pone franela uy pues no pues entonces esta no es porque esto franela esto no es de franela no sé cuál es la de franela pero bueno me ha gustado es bonita cosas de vuelta al cole a 1,25 pone nada más que ver tampoco hay tantas cosas un sacapuntas, unas gomas una regla 1,25 este banco de almacenaje con la tapita ahí 11 euros y estas camisas de franela para hombre mirar la talla importante para la gente que tiene talla grande pues que hay a veces que también traen tallas 2XL estas sábanas que ven aquí la tela para que las toque son como de punto jersey pone este chubasquero me parece súper mono juguetes de perra a $6,50 detergente cápsula $7,89 bueno hay que poner todo esto en oferta aquí tienen el papel de aluminio $1,99 y las bolsas de basura a $1,65 $1,19 las grandes esto para los platos no lo recomiendo nada no huele nada nada de nada y bueno por aquí pues tenéis un poco de ofertas de ambientadores de coche productos para el cuidado del coche sprays para limpiarlos un poco de todo y os voy a dejar con estas ofertas ya de frutería que ya voy a ir a pagar y nada que si os ha gustado pues un corazón y nos vemos beso y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos